Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? 7 de mayo del 2020 y hoy la luna se hizo llena. Ya pasó el plenilunio, fue de mañana. Hoy tempranito, los que se levantaron bien tempranito y andaban en la calle, aquellos que seguramente estaban trabajando, saliendo de un trabajo, a veces segura las personas que trabajan en la salud, que tienen esas entradas y salidas a los trabajos temprano, la luna estaba llena, 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 llena en nuestro oeste. Vamos entonces hoy un 7 con una luna llena en el signo de Scorpio. ¿Qué genera esto? El 7 es el emprender, el avanzar, el dirigir, el dirigir nuestro carro, el tener como toda la energía y toda la fuerza para ir para adelante. Bueno, vamos aprendiendo a dirigir. Esta luna nos invita a todos, a los 12 signos, a transformarnos, a reciclarnos, a contactar con nuestras emociones más profundas. Antes de continuar, te recuerdo que si querés encargar o el tarot o las cartas de los 22 escalones, las cartas, perdón, o el libro, podés comunicarte al 094 027 992 y nosotros te hacemos llegar el libro. Pero recordá que está en todas las librerías y las librerías todas tienen sus propias páginas de web o también Instagram, Facebook, que ahí también lo podés encargar. Pero si querés que vaya autografiado, lo encargas, 094 027 992. Bueno, ¿qué día nos espera hoy? Hoy la luna, al estar llena, está opuesta a esa conjunción Sol-Mercurio que se está dando en el cielo. El Urano también está en Tauro. Pero tenemos como esa situación. Los mayores involucrados, la luna, el Sol-Mercurio, Urano y también, bueno, la gran conjunción de rebote engancha. ¿Por qué? Porque Tauro, Tierra, Capricornio, Tierra, están ahí haciendo trigo, ¿no? Entonces, el cielo de hoy es un cielo interesante, pero es un cielo que nos invita como a conectar con las cosas profundas. O sea, que las emociones nuestras de hoy pueden ser bastante transformadoras, ¿no? O sea, yo creo que esta luna llena de escorpio seguramente va a dejar huellas, ¿no? Es una luna muy intensa, muy fuerte, especialmente porque está haciendo contacto de rebote con la gran conjunción. Porque está en signo de agua y la gran conjunción está en signo de tierra. Pero está como, está conteniendo la cruz fija. Hay algunos aspectos que hacen que esta luna de hoy, ningún día en estos días está pasando desapercibido. Pero especialmente esta luna de hoy nos va a dejar como transformaditos. Entonces, lo mejor es alinearnos a esta energía. Lo sugerido ayer en el vivo lo podíamos hacer anoche, pero también lo podemos hacer esta noche. Te digo por las dudas, porque a veces preguntan cuándo lo puedo hacer. Mientras que la luna permanezca en el signo de escorpio lo podemos hacer. O sea, que eso todavía va a pasar todo el día de hoy. Empezamos entonces ahora por el signo de Aries. Hoy Aries te toca esta luna en la transformación. Vos sos el que se está transformando. Y tu carta es el 5 de oros. ¿Qué te dice el 5 de oros? Apuesto, me animo, me tiro al agua, doy otra oportunidad, gasto esa platita, invierto eso. En estos momentos especialmente estamos como que todos como, bueno, tratando de buscar como nuevos emprendimientos, nuevas salidas. Entonces de repente es eso, ¿no? Tratar de pensar. Bueno, esto que tengo ahora, este pequeño capital que tengo, de repente puedo trabajar con él o no puedo trabajar con él. O sea, ¿puedo arriesgarme? ¿Me puedo animar? Sí, ¿me puedo arriesgar? ¿Me puedo animar? Eso está dentro de las cosas que podemos hacer el día de hoy. Vamos entonces ahora por el signo de Tauro. Tauro, ese gigante luna maravillosa de la noche está enfrente tuyo. Por lo tanto, así como con toda el alma abierta y corazón bien abierto, pedí los deseos que quieras porque está en la luna de los vínculos y las relaciones. Es la luna que te ayuda a dejarte acompañar. Tu carta, el haz de varas. El haz de varas es el emprender, la fuerza para el emprender, la magia y la voluntad del emprendimiento y el avance. Toda la capacidad de avanzar y toda la capacidad de ese nuevo proyecto que estás teniendo te permite a vos seguir creciendo y seguir avanzando. Vamos entonces ahora por Géminis. Esta luna te genera mucha limitación, mucha responsabilidad. Es la luna del trabajo, la salud y la enfermedad también. Es ese momento donde tengo que hacerme cargo de algo que en otro momento de repente no era necesario. Tu carta es el 3 de varas. El 3 de varas dice, ¿te animaste? ¿Lográs avanzar? Tiene que ver con el avance, tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con la oportunidad. Pero por sobre todo es el me animo a esa oportunidad que se me dio de tomarla. Porque hay veces que se nos dan oportunidades y las oportunidades nos pasan por al lado y nosotros no las tomamos. Esta es la posibilidad de tomar una oportunidad que se te presenta y que realmente podés decir, bueno, me hago cargo de esto y sigo avanzando. Vamos por cáncer entonces. Entonces, hoy esta luna llena es una luna fantástica para vos. Es una luna de romance, es una luna de contacto, es una luna de desarrollo, es una luna de creatividad. Tu carta a la luna, la luna, la carta a la luna es la inspiración. Seguramente estés creando algo y estés muy inspirado. La inspiración te acompaña a estar en un gran momento y lograr objetivos personales creativos. Si te dedicas a algo que tiene que ver con la creatividad, genial. Pero de repente voy a decir, nada que ver conmigo la creatividad. Somos seres creativos. La creatividad es el ingenio, es la capacidad de solucionar algo, es la capacidad que tenemos todos de con esto que tengo que hago, ¿no? Bueno, en esta realidad, con esto que tengo que hago, es eso, un poco lo que está sucediendo el día de hoy. Vamos por Leo. Hoy la casa, la familia, el hogar. Un excelente momento para hacer algo en la casa. Tu carta es el 2 de bastos. Sentís que algo se opone a tu avance. Estás sintiendo que algo te limita, que se te opone, que no te permite avanzar y que no te permite, sobre todo, tener la capacidad de dar ese paso. Es como cuando me freno, como que me siento como, ¿qué me está pasando? Bueno, seguramente hay algo dentro tuyo. A veces es exterior, pero siempre, como yo digo, lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, lo que es afuera es adentro. De repente es algo tuyo que no te permite avanzar. Vamos entonces ahora por el signo de Virgo. Comunicación para vos, Virgo, hoy, ¿eh? Y tu carta es el 6 de varas. ¿Qué salidor que suba el 6? Me encanta que salga el 6 de varas, ¿sabes? Porque es una carta muy positiva. El 6 de varas es el éxito. El éxito en tu hogar, el éxito en tu casa, el éxito en tu espacio laboral también. O sea, que de repente logras ese espacio laboral que tanto ansiabas. Puede ser que surja y puede ser que te dé algo agradable. O que te dé algo lindo para vos. Continuamos con Libra. Tu luna sigue siendo tu luna llena de la plata, porque es la luna llena de escorpio. Te queda en la zona de la opulencia y en la plata. Entonces cualquier simpatía de la economía sirve hacerlas estos días. Tu carta, Muca, qué fuerza. El caballero de varas. Vas como, mirá, ahí viste el caballero como va galopando, como loco, en busca de su solución. Hay una muy fuerte expectativa, una muy fuerte voluntad interior que seguramente va a ganar. Tenés como esa sensación de que vos con esto podés. Y vos con esto podés, ¿eh? O sea que vamos con todo para adelante. Escorpio, para vos la luna llena. Disfrutala, escorpio. Disfrutala con todo lo bueno y todo lo malo que te haga sentir. Porque la luna nos pone o re locos, viste, lunáticos o melancólicos o hipersensibles. Pero cuando uno empieza a aprender a manejar la sensibilidad no hay nada más maravilloso que darse cuenta de lo que nos genera la luna llena. A veces sí un poco de retención de líquidos y esas cosas que son, bueno, secundarias. Pero, bueno, disfrutá de esta expansión que es como que si te llenaras así, como que sos un montón de agua que se conecta con otra agua y que podés conectar con todo. O sea, inmensamente y te da la posibilidad de comienzo. Tu carta, el caballero de copas. El caballero de copas tiene que ver con lo emocional, con lo que puedo decirle a los demás que estoy sintiendo. Es un buen momento para, bueno, hacer una propuesta amorosa para decirle a alguien cómo te estás sintiendo emocionalmente. Sincerizar, ser sincero. ¿Sincerizar? Bueno, lo inventé ahora. Ta, cha. Hoy tenía, hoy estaba inspirada. Ser muy sincero con lo que tenía que ver tu sentimiento, con lo que tiene, con tu sentir. Pero no solo con los otros, sino con vos mismo, ¿viste? Hoy date ese permiso de verdaderamente darte cuenta de lo que estás sintiendo. Vamos por el Sagitario, esta luna. Por favor, Sagitario, ¿cómo te cayó anoche? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Trata de aprovechar esta energía para conectar con la introspección. Y hay algo que tiene esta luna para vos el día de hoy, que realmente poco es lo que te pertenece a vos mismo. Es una luna que te evoca tanto al pasado que a veces ni siquiera es nuestro pasado. A veces es el pasado ancestral. Tu carta, el tres de copas, la celebración. Estoy feliz, estoy contento, todo está bien. Tengo algo para celebrar y tengo algo para comunicar a los demás. Casi nada, ¿qué te parece? Vamos entonces ahora por el signo de Capricornio. Lo humanitario, el encuentro con los otros, las personas que querés. Y tu carta es el tres de espadas. Es esa idea de discordia, ¿no? Eso que nos tenía como tan... Estábamos tan tranquilos y aparece algo que me saca de mi eje. El tres de espadas es esa. Hay una idea y otra idea. Aparece otra cosa que me distorsiona. También puede ser un pequeño problema de celos entre amigos. También puede generar eso, ¿viste? Porque es como se llama la traición la carta esta. Pero a veces es como que, bueno, se me nubla un poco las emociones y no sé cómo manejarme. Acuario, la lunación del éxito, buen momento de éxito. Y tu carta es el cuatro de espadas que te invita a quedarte quietito, a mantenerte, a quedarte, si es necesario, en la cama. ¿Viste? O sea, no se lo tome literal, señor. Este, porque detrás de cámara justo tenía un acuariano, entonces se me acuesta dormida. Este, es como es eso, es esa sensación de decir, bueno, hoy yo no tengo energía y de verdad hoy no tenés energía. Y si te querés enfrentar a algo, no vas a tener ni la lucidez ni la capacidad para enfrentar lo que tenés que enfrentar. Entonces, hoy la tregua, me quedo quietito, no avanzo. Vamos por Pisces. El día de hoy seguimos con un avance profesional. Esta luna te queda genial porque compartís el elemento agua con ella. O sea que hoy realmente muy buena luna para lo profesional. Tu carta a la justicia, papeles, documentos, firmas, mucha firma, mucha cosa. En lo profesional, la luna llena con la justicia es un día inolvidable porque seguramente logres firmar algo que tiene que ver con tu trabajo o con tu profesión o con lo que venís estudiando. Cualquiera de las cosas pueden ser oportunidades para que vos estés conectando. Hoy vamos a tener, bueno, casi todo el día con esta sensación de este pleniluño que tenemos. A disfrutarlo, a notar. Como siempre te digo, la astrología es una herramienta que si la aprendemos a utilizar es maravillosa. Entonces anotate, siempre anotaciones, cómo me sentí con esta luna llena de este día de hoy. Qué me generó, cómo estuve en el día, qué es lo que siento. Estos días todos tenemos que anotar, siempre, ¿no? Pero especialmente este momento es importante anotarnos cómo nos sentimos porque eso es un registro. Es como, es muy vivencial la astrología. Entonces, bueno, ¿cómo lo sentí yo? ¿Qué me pasó a mí con esta luna inmensa del signo de Scorpio? Nos vemos esta tarde. Que estén muy bien. ¡Gracias!